¿Qué es el panorama del sistema? Bueno, me estoy familiarizando, por supuesto, es un organismo que, aunque es de suma importancia, lo hemos observado más bien desde afuera. Es la primera sesión de consejo que me toca participar. Me pareció muy interesante, por supuesto. Voy a validar muchos de los datos. Hay una modificación en el presupuesto de egresos donde se incluyen obras, que me parece que el monto que se anuncia o que se pide la autorización de la modificación no corresponde a la magnitud de obras que se están ejecutando este año. Sin embargo, no tuve, como ustedes lo saben, no tengo voz, no tengo voto. Es más, ni siquiera se dio cuenta de mi asistencia a la reunión. Entonces no pude hacer la pregunta o no quise incomodar a los consejeros con una pregunta donde se pudiera especificar el costo unitario por cada una de las obras y que concordara la suma que se está proponiendo para la modificación. Eso por un lado. Por otro lado, también apoyo la opinión de algunos consejeros donde con justa razón preguntan por qué no se involucraron ellos en la toma de decisión, en la definición de las obras. O sea, tienen y se les anuncia un cambio de presupuesto y se supone que se somete a una votación del cambio del presupuesto de egresos pues con la intención, digamos, de validar y de legalizar una infraestructura que se está haciendo. ¿Qué hubiera pasado si lo votan en contra? O sea, ni modo que se hubieran echado para atrás las obras. Entonces me parece que hay mucha información muy relevante. Por supuesto que tendré que tomar notas de muchos de esos datos y que voy a validar, por supuesto, con la propia información que hay en la página. Donde, por cierto, no encuentro ninguna licitación, ninguna convocatoria, ningún plan de obra. O sea, la verdad es que la página en su sección de transparencia carece de mucha información. No me quiero atrever a dar más hipótesis al respecto, pero me parece que tendré que investigarlo por mi propia cuenta. ¿El planteamiento que hizo el secretario del sindicato sobre la basificación? Yo creo que todos quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos humanos en instituciones públicas debemos estar muy conscientes que basificar a trabajadores que no tienen derecho constituyen desviaciones legales, incluso penales. Eso lo sabe muy bien, por supuesto, la Presidente Interino, que estoy seguro de que esa es la razón por la que el rumor de que iba a haber algunas bases parece que se suspendió o incluso se revirtió en algunos casos. Supongo que el propio director de Zapasa también está muy consciente de que no puede hacer basificaciones que no estén avaladas por un procedimiento de ley. Y por supuesto que será uno de los temas que el próximo director de Zapasa habrá de revisar con mucho cuidado para no convalidar una desviación legal. No, 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 no.